Pedro Komamoto ya cobró del erario tres años como diputado y tres años como regidor. Claramente no puede parar y en el intermedio estuvo mantenido por el empresariado Tapatío, que creían harían las cosas distintas de su mano. Para las elecciones del 2024, él y su partido decidieron hacer coalición con Morena, Partido Verde, Hagamos y el Partido del Trabajo, bajo la justificación de que son, pues, los partidos que tienen mayor afinidad. ¡Santas incongruencias ideológicas! Batman.